Debería darte vergüenza recortar lo que pasó Lidia, ¿vergüenza por qué? ¿Porque soy el padre, el padre de Lulú? ¿O porque no quieres que te recuerde quién es la mamá? ¡Ay, callo! ¡Cállate! Oye, tranquila, que la mamá de Lulú es tu hermana, la loca Pero es que hay en familia Pues... ¡Ay, Diosito! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si todo estaba saliendo a la perfección A ver, a ver, Lourdes, tranquilízate, por Dios ¿Qué está pasando? Ay, ñaña, es que no sé cómo contártelo Ay, Dios mío, no, ¿por qué? ¿Por qué? Tranquila, tranquila, ¿qué pasó? Yo te entiendo, todo lo que me digas lo voy a entender Ñañita linda, mira, es que la verdad es que yo... Estoy embarazada ¿Qué? ¿Cómo? ¿De quién? Eh, ¿de quién? Eso sí, no te lo puedo contar, ñaña, porque es de un hombre prohibido ¿Qué? Sí Ay, Lulú, tú y tus andadas por ahí, eres una loca ¿Y ahora qué hago? Tú sabes que yo no lo puedo tener Sí, pero no te lo puedes sacar No, 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 tampoco eso Ay, ¿qué hacemos? Y... Y... ¿Tú lo quieres? ¿Cómo yo lo voy a adoptar? No, aparte, ¿qué diría Lucas? ¡Lucas! Lucas estaría de acuerdo, estoy segura ¿Y por qué estás segura? Ajá, para que vean lo comprensivo y tierno que soy Suena, cuñadita Así es Eres todo corazón, cuñadito Ok, está, no están calientes Escuchaste, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo con esto? Totalmente, amor, tú no... Tú no puedes tener hijos Creo que es una... Y además, ese niño o niña que vaya a nacer Sería igualito a la familia ¿Y por qué sería igualito a la familia? Porque son hermanas, ¿no? Obvio Obvio Nos parecemos Ajá Sí, sí, nos parecemos Sí, ¿qué dices, ñañita? ¿Estás de acuerdo? Sí Tú estás a tiempo de fingir un embarazo Mientras yo me oculto de la sociedad Por un tiempito Entonces, mientras que tú estás dando a luz en la vida real Yo estoy fingiendo que estoy dando a luz Exacto ¿Sí? Es perfecto Sí, y así yo, ¿eh? Me voy fuera del país, como siempre Ajá Ya te va a extrañar muchísimo Sí, sí Bueno Brindemos por nuestro secreto Exacto Créeme Es una idea Excelente La próxima vez te tienes que traer platito, loca Toda esa alegría De saber que Lulú era mi hija Se me fue Se me fue cuando me enteré que tú eras el papá Oye Oye Eso, eso me dolió, ¿ah? Eso me dolió y me parece súper injusto escoparte ¿Sabes por qué? Porque yo sí pensé en ti Para que tú experimentes, gracias a mí, la experiencia de ser madre ¿Eres un cínico? ¿Qué te pasa? Eres un cínico ¿Por eso? Por eso me voy con Lulú Voy a agarrar a mi hija A mí Ajá ¿Todo? Y me voy a ir con él Lo arreglas pegando ¿Qué te pasa? Además deja de repetir ese asunto Porque Lidia sabe perfectamente bien que yo no voy a permitir eso ¿Ya? No lo voy a permitir Dime Dime cómo tú vas a evitar que yo me vaya con mi hija ¿Cómo? ¿Vas a romper los pasaportes? ¿Ah? No había pensado en eso Creo que es muy buena idea De hecho había pensado en contar el secreto de Lulú Porque ahí sí No te vas nunca Ahí está demasiado bajo Mira, mira Eres un asco Escúchame Eres lo peor que me pasó en la vida Lidia, escúchame Yo admito Eres un asco Te voy a contar Escúchame Te voy a contar No sé Estoy mareado ¿Ya? Lo voy a admitir Estoy mareado Y probablemente estoy diciendo muchas cosas Que no quiero decir en esta discusión Y luego probablemente me vaya a arrepentir Lo entiendo ¿Por qué mejor no nos calmamos? Dejemos de pelear Te calmas Y mañana continúa Mañana me siguen lanzando cosas Me sigues insultando Pero mañana Descansemos ahorita Para que te calmes ¿Ya? Porque esto se está saliendo de las manos Por un lado Qué triste que fue todo De verdad Ay, qué pena Pero miren Quedó toda quemadita A su piecita Y claro Pues si estaba todo Chamuscadito A ese hombre Igualito Que el generoso Oye, cállate que el niño Te puede escuchar pues A mí no me estés haciendo callar Y cuidadito contigo Que yo no soy muchacha mandado Y a mí no me estés gritando Que yo no soy tonte de nada ¿Me escuchás? ¡Ah! 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 Abuelita, son insoportables Bochincheras Ay, yo no sé ya cuándo Irme de aquí Haciendo a Ciudadela de Altura Habló pues La Lady Didiana en miniatura ¿Qué te crees chiquititita? Si tú también eres bochinchera El peor que todas Calzón flojo A ver, tú a mí me respetas Cuatro ojos ¿Qué es lo que te pasa? Que yo no soy ninguna De estas tontas Que se dejan No Yo sí te me choneo Más claro ¿Sí sabes? ¡Aquí o no! 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 Señora, háble serio ¡Ah! ¡Ah! Tú te acabezaste Con bocadieta Es la buena para ella Estás relajosa Que no se quedan tranquilas Maltriadas Vámonos, generito No les hagas caso Que te voy a preparar Algo de comida No, gracias No tengo hambre Ay, no, pues, mijito Si a tu tío generoso Le gustaba que comieras Pero él ya no está Generito Tu tío dio la vida por ti Así que tienes que comer Para que crezcas fuerte y sano Ay, tío No gastes pólvoro en gallinaza Este muchacho es un malcriado No se da cuenta Que por culpa de él El tío es que se peta Tío ¡Cállate! No me estén gritando Que me hacen enojar Y ahí sí que les reparto Puñetas toditas Ay, no le hagas caso Generito Vamos, vamos Estás ley cual larga Tú no le hagas caso Que tu tío te quería Te salvó Porque te amaba mucho Vamos, mijito Gracias a todos Por estar conmigo Pero quiero estar solo Insisto Muchachito malagradecido ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! Camine, camine, camine Pobre genarito El tío sí que lo quería mucho Ni el padre Ni el padre Él parecía más hijo Que sobrino, abuelita Ambé Si te estás buscando Un chancletazo Cuidadito Con hablar con ella Tienes razón, Yuconda ¿Viste? Generoso Quería más a Genaro Como que si fuera Su propio hijo Tú también En vez de estar dándole Al chismerío Preocúpate Que ese niño No quiere comer Que se puede enfermar Que no, Casimiro Que no, no hay ninguna trampa Solo quiero invitarte A almorzar No, no te voy a envenenar, ¿ya? No sería capaz De esa bajeza Bueno, aunque a lo mucho Te pondría un laxante De caballo Ay, no lo voy a hacer, ¿ya? Te espero Chao Solamente a él Se le ocurre Que yo lo puedo envenenar Aunque la verdad Con estos poderes Que me han salido Yo Yo podría convertirlo En sapo Y hacerlo para Todas las que me hizo Qué lindo sería ser Como la hechizada Cariño He llegado Hola, querido Ven, acércate La cena ya está casi lista Por cierto Ya sé que me pones Los cachos Gordo e infeliz No, no, no No es lo que parece Mi amor Déjame explicártelo, ¿sí? No ¿Y qué significa esto? Esto Me topé Me topé Con mi bella genio Y te mando saludos A lo mejor cuando me saludó Sus labios se pegaron Con mi camiseta Por favor, escúchame No tengo nada con ella No vayas a mover la nariz Por favor No muevas la nariz Por favor, mi amor No lo hagas No, no, no Por favor Te lo juro que no tengo nada con ella Por favor, no la muevas Eso te pasa por baboso Y mejor te conviene irte Antes que me den ganas De comer ancasta rana Dios, Castro Basta Que por tu locura Es que así matas Medio con ventillo Tenías razón, Casimiro Galín Yo soy una bruja Y de las buenas Ya llegué de cástula Hijito que tenías hambre No viniste volando No vine por la comida Bueno, sí, un poco Tengo hambre Porque no tengo platito Y no he comido Vengo más para saber ¿Qué me quieres decir? Verdad que aquí Hay gato encerrado Vamos Si sabes perfectamente Que a mí no me gustan los gatos Además ¿Qué tiene de raro Que te invita a almorzar? Oye, Casimiro Te has vuelto bien desconfiado Y yo no te he dado motivos Esto, esto es el colmo Venir de Estados Unidos A trabajar como un burrón Bueno, mira lo de lado positivo He aprendido a usar una aspiradora Sin tener que leer un manual Es un avance Es tecnológico A ver, tú ni me hables ¿Ok? Que después de lo que pasó ayer Que me chantajeaste con mi hija No quiero que me dirijas la palabra ¿Ok? Eres sin ti, ya que eres, ¿no? No quiero a ti, ayuda ¡Ay, ayuda, ayuda, ayuda! Tranquila, tranquila No, no, no No me toques No quiero nada de ti No quiero ningún tipo de ayuda Ni nada Ya te ayudé Eres un tipo realmente asqueroso Que lo único que he hecho Ha sido engañarme Chantajearme Engañarme con todas las empleadas Que han venido a trabajar hasta casa Mira, yo creo que estás exagerando Con eso de todas Ya, no es para tanto No fueron tampoco tantas situaciones Esto es ese veneno Que te meten en la cabeza Yo te garantizo Que con esta O sea, Yoconda No va a pasar absolutamente nada Quédate, tranquila Que te garantizo Te garantizo Que no va a pasar nada de más Pregunto, ¿no? ¿Y? ¿Cómo está? Que no vino Tampoco vino Pobre Genarito A ese muchacho Sí que le ha tocado duro Duro Y esta vida Perdió pan y pedazo Sí, abuelita La verdad es que a mí también Me da mucha pena Pero él está bien joven aún Es difícil recuperarse, mijita De la pérdida de un ser querido Si no miranos a nosotros Todavía estamos sufriendo Por la pérdida de Nachita No la podemos encontrar Abuelita Otra vez con ese tema Usted ya sabe todo lo que hemos hecho Por encontrar a mi hija Y usted sigue hablando de lo mismo Y la voy a encontrar Lo que pasa es que este niño Necesita una familia, Yoconda Bueno, si es verdad Él ya se quedó bien solo, abuelita No Nos tiene a nosotras ¿Qué? Sí, yo creo que él debería vivir con nosotras ¿Qué? No, 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 no Ese niño no va a poner un pie aquí en mi casa Yo no lo voy a permitir A ver, deja la gritadera Que te voy a chancletear Pero abuelita, ¿dónde lo vamos a meter? Donde sea Yo le hago un ladito donde sea Ay, ni cuarto Pero ahora miren esta casa Ya te dije Cállate la trompa Donde sea se queda Se acomoda Y por cierto ¿Qué sigues aquí en la casa Y no te has ido a trabajar? ¿Cómo así? Ah, bueno Yo le digo a mis jefes Que no fui por el velorio Aparte ya es bien tarde para estar Tarde será cuando te voten Y lo puedes hacer Es nada Ellos no me van a votar, abuelita Esos niñados me necesitan Yo soy indispensable para ellos Lo que pasa con Yoconda Que Yoconda es una persona Muy confianzuda Dijo que venía Por más, ya es tarde No llega todavía Pero ella es confianzuda Ajá Sí Y conchuda Y miren, te voy a decir algo ¿Qué? Me contaron Los entriados Que tuvieron una empleada Sí Que tenía la costumbre De coger los calzones De la esposa Te los cogía Justo los más caros Los más lindos Con los ajotes más bonitos ¿No? Y se los llevaba a la casa Los usaba Y los usaba Y se los lucía al esposo ¿Qué? Dos, tres horas Se iba a trotar ¿Qué? Seguramente también Hacía gimnasio ¿No? Y luego los lavaba Los planchaba En el día siguiente Y los ponía atrás en el cajón Y no ha pasado nada Calzones Que se los ponía a ella Tú me estás molestando, Lucas Palabras de los entriados Los cal... Ay, Lucas Así son Así son Ay, no, Lucas Mis calzones Ya se pide dientes ¿Quién sabe? Mis calzones Carmita Mi Carmita Sí, es con Carmita Mis calzones Ya ya, déjame Mi Carmita Tengo mucho miedo Te extraño, tío A ti y a mi mamá Papito No estás solo Uy, mi tío Está penando Bueno Creo que es mi imaginación Tanto te extraño, tío Me siento solo Y con mucho miedo ¿Recuerda lo que te decía Para no tener miedo? Otra vez, tío Pero sí recuerdo Que cierro los ojos Y que siento Que tengo superpoderes Pero creo que Cuando tú estabas vivo Eras mi superpoder Yo sé que tú me decías Que esto te hacía llorar Pero es la verdad Te extraño mucho, tío Hola, generito Hola Si trae comida No, gracias Quiero estar solo No, más bien Vengo porque Tengo algo que decir ¿Te gustó? Me sorprende lo que voy a decir Pero muy rico Me encantó Te quedó espectacular Qué bueno Ahora sí A lo que se viene El postre Eso sí Vámonos Ahorita mismo ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta Con uno puerte la mano Que automáticamente Te agarras el codo? Pero es que pensé Perdóname, Castula Pensé que me ibas a dar El postre Así como cuando vivíamos Felices Ese es el problema Casi que estás pensando Y no tienes que hacerlo No, ya No hay ningún postre Por ahora Más bien diría Que es Un trago marre Ay, Castula No me digas Que me vas a cobrar La comida Si no me das De entrada Me das de salida Tú, ¿no? Oye, por favor Ya te dije Que no tenía Platita para comer Mira, ¿sabes qué? Depende de cuánto cueste Porque si no Ahorita mismo vomito todo Ay, por favor Casimiro Ya no No te voy a cobrar nada Simplemente que Quería hablarte De un tema Mejor dicho De un viaje ¿Cómo? Un viaje O sea que me invitas A comer gratis No me das postre Ni nada Y ahora quieres un viaje Ah, a ver Una pregunta ¿Qué es un crucero? No hay plata ¿Te quieres ir en el avión? No hay plata Si te vas a pata ¿Adivina qué? Tampoco hay plata Casimiro En este viaje Créeme que no estás incluido ¿Ya? Me voy con mis hijos Y te vamos a dejar en paz ¿Cómo? O sea Tú te llevas a mis hijos de viaje Sí Así es Espera un momento No entiendo A ver, Casimiro Me voy con los niños Donde mi tía es Chile A mí la verdad Me hubiese encantado Que estudiaran No sé Que se educaran en Europa Pero bueno Para algo hay que empezar En esta vida ¿No te parece? ¿Eh? Así te vamos a poder dejar en paz ¿Qué más quieres? Tranquilidad Todo ¿Tranquilidad? ¿Cómo voy a estar en tranquilidad Si te estás llevando a mis hijos? Tranquilo ¿Qué me quería decir? Que tú Que a tu tío generoso No le hubiera gustado verte así solo ¿Por qué todos me dicen lo mismo? Porque nosotros conocimos a generoso Y sabemos que es así Mira, más bien ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo? Y así yo te puedo criar Y convertirte en un gran varón ¿Qué? Como el de la canción No, 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 no Mejor me quedo aquí solo No No, papito ¿De qué canción me estás hablando? Yo me refiero De convertirte en un varón Que le sirva al Señor Así como yo Que ya me entregué al Señor Ya, mi papá No, no, generito No me refiero a eso Me refiero a que ahora Yo soy una cierva del Señor Y tú podrías formar parte De su ejército No, no, no Yo estoy muy chico Para hacer el servicio militar Mejor me quedo aquí Esperando a mi mamá Papito Tu mamá no va a venir Disculpame, es la verdad Más bien, quien podría venir Es tu papá ¿Qué? ¿Cómo usted sabe eso? Usted anda con mi papá, ¿verdad? No, que el Señor me libre A ver Te lo digo, papito Porque Si tu papá se entera De que su hermano Generoso murió Él puede venir a buscarte Para llevarte con él No diga eso Jamás No No Un, dos, tres Jamías Casi Casi mío ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Nada Que te demayaste No sé si fue De la emoción O de la impresión Pero en todo caso No te preocupes Que me dio el tiempo suficiente Para arreglar todo Espérate, Cástula Tú te vas Hoy Hoy Así de la nada Sin decírmelo Espérate un momentito Tú no puedes hacer esto Me estás dejando sin nada Sin mis hijos Casi, casi, casi Mira que No lo hago de mala Tú sabes muy bien Que a pesar de estar separados Las cosas no están funcionando Y los niños son los únicos Que están pagando los platos rotos Entonces Yo creo que es lo mejor para ellos No Tú no puedes hacer esto, Cástula Yo también tengo voz aquí Son mis hijos Yo también tengo opinión Tengo que quedarte la razón en algo O sea, tú tomaste la decisión Y ya No, no ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Casi, casi Ya, por favor Ya apareces la llorona Cástula Tú no te puedes llevar A mis hijos así de la nada Tú no tienes mi permiso Bueno Es que Tampoco lo necesito Verás Ya un abogado se encargó de eso Pero escúchame Escúchame, de verdad Mira Yo lo único que quiero Es lo mejor para los bebés Quiero Ver a mis hijos, Cástula Cástula Me estás dejando sin nada Por lo menos Por lo menos Dejas de Despedirme de mis hijos Genarito 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 No te vayas Genarito No estás solo Genarito No tienes que irte Puedes quedarte conmigo No tengo a nadie aquí, Soña Zoyla Lo siento, señora Zoyla No, Genarito No te vayas Genarito Regresa No te vayas Genarito Nachita 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 Nachita, mi hijita Regresaste Por fin te tengo conmigo Nunca más te vas a ir Ay, abuelita Te extrañé tanto Oh, mi hijita Nunca más te voy a aflojar Nachita Te encontré Nachita Regresaste No, abuelita Abuelita Zoyla No, no soy Nachita Soy Yoconda Yoconda Nachita No está perdida Regresó Nachita No, abuelita Solo fue una pesadilla Pero yo estoy segura Que la vamos a encontrar pronto Abuelita Yo no voy a descansar Hasta encontrar a mi nieta Abuelita, tranquila Mejor descanses y duermas Es que mañana va a ser un día mejor Ay, abuelita Todo ese dolor me la va a matar Yo no quiero que le pase nada Nachita, mi hijita Ya vuelve a casa ¿Dónde estás metida? Regresa Y no te olvides De cuidar a mi tío Y haz que mi mamita regrese pronto Y que mi papá no vuelva Que por favor no Y que todas las noches No me dé miedo Con esto Te culmina Diosito Te voy a dejar que tú también duermas En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Hasta pronto mamita Mi amor No puedo creer que me esté despidiendo de ustedes En serio Papá No queremos que te vayas Si quieres hablamos con mi mamá Para que no se vayan los dos Ay, por Dios Miren Escúcheme Esta vez su mamá tiene razón Lo mejor para nosotros es Es hacer esto Me hubiese encantado Verlos crecer Y que ustedes Me vean a mí también crecer Y hacerme viejito Pero Quiero que sepan que gran parte de mí Se va con ustedes ¿Sí? ¿Sí? No quiero que te vayas No, tranquilo Vamos, vamos niños Que se nos hace tarde Venga Vaya, vaya con la mamá Háganle caso, ¿sí? No quiero, venga Vaya, ya Vaya, vaya con la mamita Pórtense bien, por favor Los amo mucho Recuerden eso, ¿sí? Me esperan un ratito afuera, ¿ya? Que así miro, de verdad Perdóname por todo, ¿sí? No, no, Castillo Perdóname a mí, ¿sí? Por mi culpa estamos así Por mi culpa Nos separamos Tú perdóname a mí Solo Cuida Cuida mucho a nuestros hijos Por favor No, Viva Que así Cuida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A mamá no le van a hacer luchar del piso? Oye tú, el vestidito ese, ese vestidito horrible Yo, si lo toco este uniforme está bien feo ¡Espantoso! Es que era de la empleada anterior, parece que era bien gorda, así lo he tenido que meter por todos los lados Mucho gusto, soy la empleada anterior, la dueña de ese uniforme Hola Hola Te ves bien delgada Y ahora sabes que no me corres lámpara La verdad es que me has caído bien por tu sinceridad Gracias, pero por si acaso por mi culpa no te votaron Tranquila Que tú me has caído bien y por eso te voy a advertir de los patrones ¿Qué pasa con los patrones? Ellos a mí no me votaron, yo me voté Y mira, te voy a contar algo, ¿sí? Aquí entre nosotras dos Uy, ellos están locos Sí, me hacían trabajar horas extras Y ni siquiera me pagaban los feriados Me llamaban en la madrugada para que yo les venga a cocinar Me hacían comer en diez minutos Y me descontaban el almuerzo todos los fines de mes ¿En serio? Pero a mí no me dijeron eso Uy, a mí tampoco me lo dijeron Y después me sacaron las garras Así son ellos Y sabes que te hacían tragar en diez minutos toda la comida Y solamente te daban cuero de pollo ¿Cuero de pollo? Sí Mira, si yo cuando llegué tenía un buen paso, mejor que el tuyo Pero yo solamente como comía eso Que era la sobra que ellos nos daban Ah, mira como que de gordo Yo ni loca, pero este cubre paso No quiero acabar mis días como tú Con ese cuerpo de cola en funda Bueno Conste que yo ya te advertí de los patrones Yo ya te advertí ¡Oy! ¡Oye! ¡Aguanta! ¡Oye, ven acá! ¡Oye! ¡Pistama! ¡Oye! Ah, no Él se queda conmigo Porque yo lo vi primero Y es justo el muchachito que yo necesito para que me vaya a hacer los mandados Vente conmigo No me gusta El niño no es mandadero de nadie Que él se vaya conmigo Yo necesito un sapo Ay, perdón Necesito a alguien que me ayude en mi negocio de los maduros No Mejor te vienes conmigo Así me ayudas a lavar la ropa No señor Vamos, mi chita Cortanota es lo que es Aquí nos dices tu cortanota Me llamo a mi chita Aquí está mi chita Aquí te vengo Atrevida Atrevida Ocino también es que es Coca Mantua tú, eres tú roza Llegame la culpa A ver, Ritita, no seas bien metidita, que si ninguna de ustedes hubiera hablado, esto no hubiera pasado. Y el pelado se hubiera ido conmigo. ¡Pero si la gente quiere matar llevando! ¡Por eso, papito! La verdad, doña Soy, la que si ayer no le acepté la comida, hoy día sí se la acepto. Huele rico y aparte ando lánguido. Y es que me haces reír, como decía mi mamá. Enfermo que come no muere. Pienso lo mismo. Ven, siéntate a comer esta sopita. Tómalo. Oye, eso es un raspadito de verde. El verde te mantiene todo el día bien parado. La verdad, doña Soy, la que usted es excelente. Oye, mijito, eso que te dije afuera de proponerte algo es verdad. Pero no me va a cobrar la comida, ¿verdad? No, no, ¿cómo te voy a cobrar? O sea, bueno, cobrarte como cobrarte tampoco, pero si me podrías ayudar a vender comiditas en el conventillo. Y también unos bolitos. ¿De verdad, doña Soy, la nada más? Nada más. Trato hecho. Y de paso de yapita me da unos bolitos. Claro, claro, que los comes todos los que tú quieras. Entonces me voy a preparar para irnos a vender la comida. Ya, ya, cómetele toda la sopita para que estés aquí. Está delicioso. Qué bueno. Hoy tendremos empleada nueva. Sí. Con tal que se haya largado la yoconda esa. Ay, ya. La vaca esa. A ver, empezaste. Ah, no seas grosero. Que no la viste como era. Por favor, Lucas. Eres un grosero. Oye, Lucas. ¿Qué? Esta chica Remigia, como que algo le pasa, ¿no? Se ha encogido. Se sopló. ¿Cómo la viste? ¿Sabes por qué se soplan? Porque se comen todo lo que está en la refrigeradora. Tres semanas de compras y se las trago todas. Y se llevan a la casa en fundas. Eso hace. No, no, eres muy grosero, Lucas. No hables así de la gente, por favor. No las conoces. Remigia. Remigia. Sorpresa. Yoconda, ¿qué hace usted acá? Y Remigia, ¿dónde está? La mató. La mató. La mató y la enterró en el césped, en el jardín. Confiésalo. No soy asesina y tampoco tenemos césped ni jardín. Sí, pero los entriagos sí. Pero somos los lagos. Ah, somos. Bueno, basta. Yoconda, yo le dije que no venga nunca más, ya que usted ayer no vino. Así es. Bueno, ese chico la verdad es que ya se fue. La otra empleada que tenía. Remigia. Y ella, ella, la verdad es que mejor ni les digo todo lo que dijo de ustedes porque no quiero herir sus sentimientos. Porque yo los estimo muchísimo. Y no se preocupe, señora. Yo entiendo que las personas cometen errores, pero ya estoy aquí. Aquí estoy. Así que voy a darles desayuno que lo tengo preparadito. Bueno, está bien. ¿Por qué no lo vuelves a botar? Basta, Lucas. Por favor. Eres muy grosero, Lucas. Por suerte, Semplea tenía todo listo. Ay, Yoconda, eres suerte. De suerte. Está huevito. Gracias. Ya le traigo más. Los cubiertos, Yoconda. Solo quiero café. No pienso comer nada que prepare esta cosa. Frutas, señora. Gracias. Muchas gracias, Yoconda. Genaro, Genaro. Arma tus cinco y ven a pelotear. No puedo, me tengo que ir a trabajar. Bueno, tú te lo pierdes. Vamos, muchacho. Ay, bueno. Ya terminé de repartir los almuerzos, doña Zoyla. Ahora sí, a venderme el cocha. Como decía mi tío, el trabajo no hace a uno. Uno hace el trabajo. Así que a venderme el cocha. La verídica de los dulces. Hola, pelado. Hola. Veo que te gusta vender dulces. No es que me gusta, pero ¿qué más hay? ¿Quieres ganar plata? Claro que hay que hacer. Mira, puedes vender caramelos, chocolates. ¿De una? Veo que eres un muchacho muy pintero. Sí. Y usted es un hombre muy raro. Tranquilo. Lo que yo quiero es ayudarte. Si ves ahí arriba, tengo una funda llena de puros caramelos. Te pueden servir para seguir vendiendo. ¿Qué dices? Te las regalo. ¿De verdad? Pero eso sí, tienes que acompañarme arriba para traerlas. De una. Vamos. ¿Qué dices? ¿De una? ¿Qué dices? ¿De una? ¿De una? O-M-G O-R-I-G O-M-G O-R-I-G ¿Sabe qué? Mejor lo espero aquí Tranquilo, no voy a comerte Y aparte de eso, tengo una comidita calientita que te va a servir para alimentarte Y una ropa excelente para que te la pongas ¿Qué dices? ¡Vamos! No, ¿sabe qué? Mejor me quedo con mis melcochas Vamos, vamos, sube ¡Chay, vamos, chay, chum! ¿Qué te pasa? No te vuelvas a acercar, muchacho, porque te la vas a ver conmigo Así que sal, sal de aquí ¡Gárrate! ¡Gárrate! ¡Gárrate de aquí! ¿Estás bien, Genarito? Sí Genarito, no debes confiar en nadie No debes hablar con desconocidos Mira que hay gente mala, Genarito Mira, aquí le han entrado a cualquiera Esa puerta debería estar cerrada Pero no te preocupes Que ese tipo nunca más va a volver aquí Porque si no, se va a ver conmigo Gracias Tranquilo Tranquilo Siempre voy a estar para ti Suéltame, suéltame, Genarito Suéltame, que me estás matando Ya, lindo, lindo ¿Qué te sucede? ¿Qué me va a suceder? Estoy feliz porque me dieron la visa ¿Qué? ¿Te dieron la visa? Sí, señor ¡Grito, qué felicidad! Que tuviste que dar plata para que te dieran la visa Mira lo que estás diciendo, mujer No, 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 señora Nada de dinero ni nada ¿Cuándo un tomalá ha tenido que pagar algo? Bueno, en ciertas ocasiones sí Pero esta vez no Esta vez fue por mérito propio ¿De cuándo acá, Feisísimo, tú tienes mérito? A ver, señora Aquí donde usted me ve Bueno, me ve Ha querido a verme, pero no puede Aquí la que sí me ha visto es su hija Señor no, negrita Dígale ahí que yo tengo méritos propios ¿Verdad, negro? Dígale, dígale ¡Negro! No diga estas cosas aquí ¡No importa, dígale! ¡Negro! ¿Qué? Sé que tuviste que atender personalmente al cónsul ¿De qué? Mira lo que está hablando Genaro, toma like Este momento me explicas Porque si no, de verdad que me divorcio Yo no te aguanto una más Ni dos, ni tres, ni nada En este momento me explica Escúchame Escúchame, negra No le hagas caso a esta gente Dios mío, lindo Además Yo ya sabía Feísimo Eso de la suerte, del mérito Era puro cuento Picaflor, picaflor Negra, linda de mi vida Por favor, no le hagas caso a esta gente Además, el cónsul que me atendió No era hombre Era cónsul mujer ¿Qué, qué? Sí, negra, sí Genaro, tómala En este momento me explicas Pero escúchame ¿Qué tenés que estar? ¿Qué mérito como una mujer? Escúchame Negrita linda, por favor Quédate tranquila Ya te voy a explicar Mira Lo que sucede es lo siguiente Negrita linda, ¿verdad? Yo te voy a decir esto Pero eso sí Te voy a pedir un favor bien grande Que esto quede entre nosotros Que no salga de estas cuatro paredes ¿Me escuchaste? Y principalmente usted, suegra Le voy a pedir ¡GENARO! ¡Le dieron la visa! ¿Ves? ¿Ves? Lo primero que dije Lo primero que dije Ahí está esta señora Vecino, felicitación Gracias Es sueldo celebrarlo Ay, qué lindo, gracias ¿De cuánto se va, vecino? Qué linda Muy pronto Muy pronto Lo primero que dije Lo primero que hizo esta señora, negra ¿Sí ves? ¿Sí ves? A ver A mí nadie me dijo Que yo tenía que guardar Esto como un secreto Ah, nadie tenía que saber Pero es que ni bien dije algo Y esta señora ya estaba chicoteando La lengua allá afuera Ahí están Y dice ¿Ves, negra? Eso es lo que no Dios mío Perfectísimo Gracias que estamos contentos Porque te dieron la visa Y todo gracias a mi hija Que te hizo los papeles Ella es bien milagrosa Bueno, eso tiene razón señora Es verdad, negrita linda Tú eres una milagrosa Negrita linda Ella me ayudó con los papeles Y mira, me dieron la visa Negrita linda, gracias Claro, te la dieron, ¿verdad? Sí, sí ¿Y tú qué dijiste? Ahí ella se olvida Porque está feliz En este momento me explicas Qué mérito tuviste que enseñar Pero es que, negrita No, negrita Y a un sol mujer todavía En este momento me explican Que no, no, toma ya Ya no estés pensando No gagues No gagues De locos Dios mío santo Esta facha Este vestido es O sea, impresionante O sea, Maximiliano III Es el niño más lindo Que vi en toda mi vida Dios mío Quiero llevarte A todo Europa pasear Se te va a ver guapísimo Con este vestido paseando Ay, Dios mío No entiendo No me cabe en la cabeza Como un bebé de seis meses Se va a ir a estudiar A pasear A vivir A Europa Yo no entiendo De verdad Ay, mi Maxi Te cuento Al mes de nacido Me lo llevé a recorrer Toda Europa La pasó divino La pasó ¿Por qué no se quedó Viviendo por allá? Y no Porque obviamente Ya teníamos que volver No se acostumbró Y bueno Extrañaba su casita Pero la pasamos divino Bueno, yo pienso Que mi bebé Tampoco se va a acostumbrar ¿Ok? Y yo como su madre Pienso que él debería irse A Europa Cuando cumpla 18 años O cuando se gradúe De bachillerato Pero con seis meses No, por Dios ¿Pero cómo vas a decir eso? Pobrecito ¿Verdad? Quiere ir Sí, verdad que usted quiere ir Usted quiere ir O sea, Maximiliano O sea, ¿cómo comprenderás? Yo soy la mamá Del padre De Maximiliano III Sí Pero yo soy la madre Del bebé Y yo soy la que autoriza Si sale o no Del país ¿Ok? A ver A ver, Nuerita Por favor Paremos con la agresión O sea, te estoy diciendo Que te estoy invitando A ti también Venga Los dos Vámonos a Europa Paseemos Recorramos Conozcamos Por favor A mí también Sí, todo pago Bueno Igual tengo que pensarlo Igual lo tengo que pensar Porque eso no es una decisión Que se toma Así como así Pero Igual Lo voy a pensar Cállate Come, come, come Come, frita Quiero que aprenda Quiero que aprenda A hacer este ojo Así ¿Cómo hago, eh? Agú Agú Llegó El búho Del momento En todo el barrio Y ya Y aquí estamos Los quinchamines Sigue, sigue, sigue ¿Sabes que para? No, 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 no No, no, no No puedo concentrar Es demasiado buida Allá afuera Lo que no Solo lo que pasa Es que tú no puedes improvisar ¿Tú crees que yo no puedo improvisar? Yo tengo el flow Y la lírica B En el alma 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 Oye La pena que a mí también Me interrumpe Me extorsiona ¿Qué será? Vamos a pegar No, 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 no Siéntate Quédate Quédate Deja la zapada Hermano Si no, nunca vamos a terminar Este disco Enfoquémonos ¿Ya? Ay, ay, ay Siempre me siguen fejando ¿Qué haces? Yo no los saqué De aquí De la casa Lo que pasa Es que El búho 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 Nunca nos fuimos Estábamos componiendo Somos el dúo Y la estamos rompiendo Doña y yo Cometimos la pasta A Jolita Nos préstenos Cinco latas No, 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 no Métale, métale 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 Ponme el bí Que voy a improvisar Ja, mamá Yo con esto le voy a gustar Lo que dice te causar El cuerpo de culebra mansa Compeño Ay, la boca de culebra mansa Es que la boca de culebra Es ridículo Eso ni rima Pero oiga, sí le gusta Escuchen esta Esta sí va a rimar Bueno Escuchen, escuchen ¿Cómo es? Yo-yo 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 Escuchen lo que les digo Esta casa se respeta Está bien si son amigos Con mi gente no se metan Les permito que se queden para que sigan con sus temazos Pero si se sobrepasan, les caigo a chocletas ¡Ey! 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 ¡Este espacio es mío! ¡Cállate la tropa! Lo único que les digo es que si me necesitas para el show, me llaman ¡Dame un segundo! Bueno, Ceci, si en algún momento la vamos a llamar, hablamos de negocios, todo es comida O sea, que tú eres el man ¡Yester Day! Nada que ver, nada que ver, mamá Yoko La dura es la Alex ¡No! ¡Tú te estás cruceando! ¡Tú te estás cruceando! ¡Ay! ¡Me muero! Es que eres demasiado lindo Eres como mi hijo Max Lo que te ponga te queda bien Así te pongo un mantel en la cabeza Por favor, ¿podría dejar de ponerle ese tipo de ropa a mi bebé? ¿Pero por qué? Si esta ropa está de moda en España En España, pero aquí no Y como ya le dije, mi hijo no se va para Europa, ¿ok? ¿Pero por qué? Si viene contigo, yo los invité a los dos Porque yo tampoco voy a ir, yo me voy a quedar aquí A ver, a ver, recuerda que mi chiquitito es hijo también de mi hijo Entonces yo tengo derecho sobre él Pero puede que no lo sea ¿Qué? ¿De qué? ¿Sabes qué? Voy a hacer de cuenta que no escuché nada Más claro, eso se... Escucha, escucha, mira Ahí llegaron, ahí llegaron las pruebas de ADN de Mayame Gracias vecinos por darle la buena suerte al viajero Gracias, gracias, gracias Si van para el aeropuerto vayan llevando alguito, cangrejito, corviche, no sé Como te decía, negrita linda, entonces me reconoció y por eso me dieron la visa Ah, ¿solamente fue por el perro? Ay, negrita linda, claro que sí No te pongas con tus celos, negra Ahora lo único que hace falta es lo más importante Ay, lo más importante es mi hija Te me la llevas y de paso me llevas a mí también Y si hay chance, también voy yo ¿Están locos ustedes? ¿Por qué? ¿Cómo se les ocurre? Voy llegando al aeropuerto y me meten preso Claro pues ¿Por qué te van a meter preso? ¿Cómo? ¿Por qué van a creer que estoy llevando cosas caducadas? ¿O estoy traficando con antigüedades? ¿Cómo van a creer ustedes? Vete, vete Bueno, yo no sé, a mí no me metas en esa colada negro Porque yo sí soy lo más importante Eso sí, mi amor, es verdad Pero mamita linda, yo me refiero a comprar el pasaje A eso, el dinero para el pasaje Negrito, yo justamente estaba viendo en esas páginas ahí Del Rincón Viajero y aterriza.com Los pasajes están carísimos A mí ni me mire que yo estoy chica ¿Viste qué, señor? Piensa en algo, señora Utilice la cabeza no solo para los rulos ni para los piojos Piensa en algo, Dios mío Ahora sí, no, señora, piensa en algo Después se me dice que estoy caducada ¡Bajándeme la voz! ¡Bajándeme la voz! ¡Bajándeme la voz! ¡Bajándeme la voz! ¿Qué yo te estoy diciendo? ¡Lecro, caramba! Desconéctala a tu mamá O conéctala, pero allá ¡Allá conéctale a esa señora en una de 220 Para que se quede esto que está ahí Pero mira cómo me grita Y en mi casa me grita ¿Qué en mi casa? ¿A suya? ¿Ah? De ella ha sido De ella ha sido En este momento sabremos todo acerca de mi nieto Y sobre el viaje de mi nieto Ya le dije que yo soy la madre Y tengo mucho más derecho que usted, ¿ok? El resultado Los resultados son... Gracias por ver el video